En el laboratorio de Mayoa, elabora una teoría basada en algunos casos de personas con esquizofrenia que han experimentado cambios en su personalidad a causa de la presión atmosférica ejercida en sus cerebros debido a la altura cuando viajan en avión. Hemos realizado un proceso de selección entre 5 pacientes con esquizofrenia internados en el hospital psiquiátrico El Quillaye con el fin de elegir al sujeto más adecuado para el estudio. Doctor Nitales Dígame Jorge nomás Disculpe, Jorge, aquí le traje 6 posibles sujetos para que analicemos al mejor individuo para la investigación. Sí, estuve leyendo sus expedientes, pero me perturba que Pepa Pepino fuera antes Pepe. Además que tiene una larga lista de asesinatos. Leoncio, el italiano, también tiene unos cuantos. Igual que la mayoría. La única que se salva es la señora cara de papa. Entonces, ella será la elegida. Considerando las condiciones y el caso de cada sujeto, creo que el más adecuado es la señora cara de papa. Sí, sobre todo porque es la única de los 5 que no ha cometido un homicidio, por lo que es factible legalmente sacarla del hospital. Habiendo ya seleccionado a la señora cara de papa como nuestro sujeto de prueba, la subimos a un avión hacia Europa. Escogimos este continente debido a que la distancia de viaje desde Chile hacia allá es el suficiente tiempo de exposición a la presión atmosférica para que surta efecto en su cerebro y por la facilidad de movilización entre los países para estudiar su comportamiento en tierra. Señora cara de papa, cuénteme, ¿cómo se sintió en el viaje? Mal, perdí el conocimiento, pero tuve unos sueños un poco extraños. Cuénteme acerca de esos sueños, por favor, señora cara de papa. Es que no me acuerdo. Debido a que los sueños persistieron en todos los viajes, decidimos realizar un electroencefalograma y un análisis de puré extraído de la señora cara de papa inmediatamente después de que se bajó del avión, cuando aún estaban latentes los efectos. Doctor Jorge Nitales, ahora procederemos a la extracción de puré de la señora cara de papa. Me parece muy pertinente el momento, doctor Elber. La señora cara de papa está en prisión actualmente, debido a que se le atribuyen dos asesinatos cometidos al llegar de vuelta a Chile, además de haber desarrollado canadalismo. La señora cara de papa está en prisión actualmente, además de haber desarrollado canadalismo. La señora cara de papa ha tenido mal comportamiento, por lo que se le llevó a una prisión de alta seguridad. La verdad es que, por un lado es positivo el haber comprobado nuestra teoría, pero lo negativo es el no habernos dado cuenta antes y prever lo que ocurrió con la señora cara de papa. Gracias. 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 Gracias.